Esta es la comparsa Ayanda Pachay, donado gentilmente por la familia Velázquez Ortiz. Esta es la comparsa Ayanda Pachay, donado gentilmente por la familia Velázquez Ortiz ¡Gracias! 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 Bien, por favor, al carro del mundo de la soya y no más, por favor, vamos a dar inicio con las coreografías para ver la mejor comparsa del día de hoy. A ver, por favor, si nos ayuda bajando la música para ya dar inicio con la primera comparsa y asimismo odiar a las demás. En primer lugar tenemos a la comparsa Añandan Pascay, donado gentilmente por la familia Velázquez Ortiz, así que al jurado calificador tener mucho en cuenta, como es la señorita Daniela Reynoso, el señor Eduardo Pilco, presidente del Gato Arroquial. Feliz Navarro, el señor Eduardo Pilco, presidente del Gato Arroquial. Paso, 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 paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, esta es la comparsa de Ñanda Pachcay! Y honrado gentilmente por la familia de Las Cortiz. ¡Fuerte los aplausos! ¡Y que viva Chumpayas! ¡Gracias! 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 Y así que al jurado calificador, por favor, tener mucho en cuenta las comparsas. No, más de 10 minutos no puede ir el video, lo aguardamos. Bien, 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 vamos a esperar un momentito a que llegue nuestra soberana de Chupayas, así que por favor a la comparsa de Azuay si nos espera un momentito por favor. ¡Gracias! 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 Conmigo, así, así Oye, que feliz Baila, mi guau Agua, mi migua Vente, que huecas Vente, loco Vente, te cuidas Salta, canta Y baila con pasión Con amor Sufre, llora Y grita por lo que siempre De vivir Con este ritmo Del oriente me Recontarás Que frito a por tu Hombre y tu amante de una vez Oye, así, lo mando yo Siempre lo levantarás Este ritmo de lluvia Que bailo cantarás Oye, así, lo mando yo Siempre lo levantarás Este ritmo de lluvia Que bailo cantarás Hey, 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 hey Fuente de inspiración De mi vio Ay, no, que se lo Sufríen a la gente Sufríen a la gente Vaya ¡Vaya! ¡Estamos pronto! Es el momento de lanzar y bajar la diferencia y bajar la diferencia Pusulichón Chivallerito Pusulich Chespis Chubelispa con la hija del sol Pusulichón Chivall. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!